¿Pueden los instrumentos de Kaiwets ir en el maletín de herramientas de un profesional? Habrá electricistas que tengan otras necesidades, pero yo creo que los últimos modelos que ha sacado esta marca han evolucionado tanto desde su inicio que pueden ser considerados con mucho respeto. Esta marca vende instrumentos que van desde los muy sencillos y económicos que están al alcance de cualquiera hasta sus últimos modelos mucho más completos que, aunque más caros, siguen resultando económicos. Estos instrumentos se pueden comprar en distintos países distribuidos por Amazon o se pueden adquirir directamente en la propia página web del fabricante con descuentos importantes y con el envío gratuito incluido. Kaiwets ha tenido a bien remitirme estos tres instrumentos de ejemplo para que os los muestre y hable de ellos. Como he comentado, son tres medidores que bien pudieran formar parte del instrumental de un profesional de la electricidad. Uno de ellos, el detector de campos electromagnéticos, es muy sencillo, básico y económico, y puede servir perfectamente como complemento auxiliar al resto de instrumentos, incluso como regalo perfecto en estas fechas navideñas en las que nos encontramos. Hablaremos de él más adelante. Comenzamos con la pinza amperimétrica. Este es el modelo HT208D. Si no me equivoco, es la más avanzada y completa en funciones. Tengo que decir, y de forma sincera, que a su llegada me sorprendió gratamente, pues por fotografía me daba la sensación de que su cuerpo era de plástico rígido, y resultó que su cuerpo principal, lo que vemos de color rojo, viene completamente engomado a excepción de la tapa de las pilas. Se hace agradable al tacto. Su tamaño en la mano impone. A tener en cuenta la cantidad de funciones que puede realizar, de las cuales hablaremos, así como que se trata de una pinza que puede llegar a medir hasta 1000 amperios. Su apertura de pinza es de unos 38 milímetros. Su pantalla digital, estéticamente hablando, es preciosa, y a pesar de que parece que estoy haciendo un anuncio publicitario, es la realidad. Ofrece una resolución y un contraste imponente, lo podéis ver en las fotografías. Viene acompañada de un manual bien impreso y en varios idiomas, incluido el español, en el cual se narra sus características y funcionamiento. Ofrece funciones como medición de tensión, tanto continua como alterna. Tiene rango automático y manual. Medición de verdadero valor eficaz. Alta impedancia en la medición de unos 10 megaúmios. Así como, y atención a este dato, medición de baja impedancia. Tiene también función de filtro pasa bajos para medición de tensión en alterna. Puede hacer mediciones de frecuencia hasta unos 10 megaherzios, así como medición de ciclo de trabajo. Medición de temperatura, visionando al mismo tiempo, dicha medición en grados centígrados y Fahrenheit. Función de detección de campos electromagnéticos, con aviso de alta y baja presencia. Así como función de buscapolos, detectando la fase del circuito. Función de medición de resistencia, diodos, continuidad y condensadores. Función de detección. 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 Creo que ya os he enseñado un montón de funciones y todavía quedan algunas más. Funciones que muchas pinzas amperimétricas que hay en el mercado no llegan a tener. Bueno, continuamos con la función de medición de intensidad sin corte del circuito con tres escalas. 60, 600 y 1000 amperios. La cual se puede hacer con o sin filtro pasa bajos. Con medición de máximo y mínimo, así como la función equivalente a lo que viene siendo la medición de picos de intensidad. Los típicos que suelen ocurrir en el momento de arranque de un motor eléctrico. Función HOLD o retención de medición de la pantalla, así como la función cero en corriente continua o relativa en el resto de mediciones. En el frente de la pinza amperimétrica se encuentra una pequeña linterna de cortesía que en un momento dado nos puede ser de mucha utilidad. Encendiéndose la misma al pulsar durante unos segundos el botón que trae en su lateral. Comentaros que viene con un estuche rígido que protegerá el aparato de golpes y que nos servirá para aportarlo así como a sus ondas de medición, incluidas las de temperatura. Sobre las ondas deciros que aquí sí que ha habido una mejoría. Son puntas de plástico rígido con una buena terminación, metal cromado, capuchones de protección y un cable como Dios manda. Con unos 122 centímetros de longitud, aislante de lo que yo creo que debe de ser de silicona y completamente flexibles. Como habéis podido ver, son muchas las funciones que trae esta pinza amperimétrica, lo que la convierte por sí sola en una verdadera estación de trabajo. Le toca ahora al detector de corriente alterna, el Kywet HT100, al que yo he apodado cariñosamente el bolígrafo, pues como estaréis viendo en pantalla, por su forma es lo más parecido a eso, a un bolígrafo. No pesa nada y se puede llevar perfectamente en un bolsillo. Como comenté al principio, puede hacer la función de instrumento auxiliar, pues aunque la mayoría de aparatos de Kywet ya traen esta función, en muchas ocasiones es frecuente que el instrumento principal esté ocupado por una persona y otra quiera hacer este tipo de comprobaciones en una instalación nueva, etc. Funciona con dos pilas pequeñas tipo AAA. Trae dos únicos botones de funcionamiento, el rojo que solamente es para encender o apagar y el de color verde que con una rápida pulsación activa la sensibilidad extra o la vuelve a desactivar. Si pulsamos el mismo botón, pero durante dos segundos, nos activa la pequeña linterna que trae en el frontal, la cual también nos puede servir de gran ayuda en un momento dado. Su funcionamiento es bien sencillo. Si introducimos el sensor cilíndrico que trae en su punta, en uno de los agujeros que tiene el enchufe, conseguiremos detectar en cuál de ellos se encuentra la fase o el neutro. Evidentemente, si damos con el neutro, el aparato no se encenderá ni pitará. Si damos con la fase, primero empezará a pitar lentamente y así que terminemos de introducir totalmente el sensor, pitará más rápido. Fijaros para qué ha servido, por ejemplo, el detector. Nos damos cuenta dónde está la fase por la alarma del aparato, pero resulta que en el neutro también nos pita y avisa más tímidamente. ¿Qué ha pasado aquí para que también piten el neutro? Pues que si medimos la tensión entre neutro y tierra, resulta que nos encontramos con que hay más tensión de la que debería de haber. En el neutro no deberíamos de detectar tensión, aunque en la práctica puede haber unos pocos voltios, por debajo de 6 o 7, depende de cada instalación. Como aquí tenemos un problema transitorio, detectamos más tensión de lo normal y para ello este aparato ha servido para alertarnos del problema. Una utilidad práctica de este pequeño bolígrafo puede ser la de detectar cortes en un cable eléctrico. Este verano pasado, un cable que hace de prolongación para alimentar un cortasetos dejó de funcionarme. El mismo ya cuenta con numerosos cortes por accidente con dicho cortasetos, pero en esta ocasión no fue por corte. Yo entiendo que fue por tirones de dicho cable. Me volví loco para detectar donde estaba dicho corte en el hilo de cobre interior, pues su funda plástica no te permite verlo. Con tener conectado a la red eléctrica dicho cable y pasar este bolígrafo por encima, nos irá pitando mientras detecte la tensión en dicho cable. En el momento que pasemos por el corte, dejará de sonar. Si no encontramos dicho corte a la primera, solo tendremos que darle vuelta al enchufe para cambiar la fase al otro hilo interior y volver a repetir la operación. Espero haberme explicado. El bolígrafo también detectará tensión en interruptores de la luz, así como en equipos conectados a la red. Este ejemplo es relativo, pero mirad, estos dos aparatos están apagados. La fuente de alimentación está conectada a la red y lo detecta el bolígrafo. Este osciloscopio no está conectado a la red y el bolígrafo no detecta nada. Lo dicho amigos, este es un instrumento básico, muy económico y puede ser de ayuda en determinados momentos. Pasamos al siguiente equipo. Se trata de un multímetro con una relación calidad-precio muy alta. Una estética muy lograda con su pantalla digital a color y creo que el más alto de gama de la marca. Se trata del Kitewech KM601. Como he dicho anteriormente, se trata de un medidor con una gran pantalla a color, muy parecido a un teléfono inteligente. Viene con funda de protección de silicona que le da un aspecto muy chulo. Luces encima de cada conector de las ondas que nos indicarán dónde enchufarlas según la medición que queramos hacer en cada momento. Tiene 9.999 cuentas. Realiza medición de tensión continua y alterna. Intensidad en continua y alterna. Resistencia, continuidad, diodos, condensadores, milivoltios en continua y alterna, frecuencia y ciclo de trabajo, temperatura, medición de campos electromagnéticos y función de busca polos, grabación de registro máximo y mínimo, retención de pantalla o función Hall y relativa. Apagada automático y botón para desactivarlo. Linterna de cortesía. El multímetro viene acompañado de un estuche rígido, se irá fiado con la marca que lo protegerá de golpes, en donde se podrá guardar, como es lógico, las ondas de medición, las de temperatura tipo K y las pilas, las cuales son de tipo AAA. Lo mejor de todo este instrumento es que por lo menos la unidad que he tenido oportunidad de analizar es de verdadero valor eficaz y hace unas mediciones muy correctas. Las podréis ver todas en la mega revisión que he publicado en el canal y de la que os dejaré un enlace en la parte superior derecha de la pantalla. Como hemos visto en un principio, Kaikos tiene muchos más instrumentos y accesorios, pero creo que estos que he tenido la oportunidad de analizar son de lo mejor, por lo menos en este año 2020. Nada más amigos, espero que si estáis interesados en uno de estos productos, con mi vídeo os haya podido despejar alguna duda. Os pondré algún enlace de los mismos a su página web, donde como os he dicho al principio, los podréis encontrar con descuentos importantes y envío gratuito. Invitaros a suscribiros al canal para así poder estar enterados de mis próximas publicaciones. Solicitaros que pulséis en like y desear veros en el próximo vídeo. Mientras tanto podéis ir en paz. Un saludo amigos.